Evolución Fútbol, sábado 3 de octubre, desde el Estadio Casto Martínez La Guarda, comenzamos con la previa 17.30 horas, fase eliminatoria sub-17, San José vs. Salto, con los relatos de Santiago Rodino, los comentarios del internacional Oscar Roberto Hornes, a nivel de cancha Joaquín Rodríguez, locución comercial Silca Sellanes. Evolución Fútbol, por 1360M Radio 41.